Bailemos solamente una vez más Besándonos así después te vas No dejes a tus lágrimas caer Inútil remediar lo que no pudo ser No mires las agujas del reloj Y abrázame más fuerte que es mejor Olvida que tú tienes que partir Ya tiempo habrá después para sufrir Bailemos solamente una vez más Y démonos el beso del adiós No ves que nuestra mesa espera ya El brindis que es el fin entre los dos Bailemos solamente una vez más ¿Cuál si lo nuestro fuera a continuar? No olvides tú que al irte jamás he de pedirte Que bailemos solamente una vez más ¿Sabes? No quiero que te vayas Pero si ya no lo decidiste Adiós Bailemos solamente una vez más Y démonos el beso del adiós No olvides tú que al irte jamás he de pedirte Que bailemos solamente una vez más Y démonos el beso del adiós Y démonos el beso del adiós